Nuevamente Bandai Namco nos trae un juego directamente del anime y manga que muy seguramente conoces llamado My Hero Academia el cual se transmite en Crunchyroll la cual es una plataforma como Netflix pero únicamente de anime si no la conoces te estás perdiendo de mucho te la recomendamos así que todo fan de Midoriya estará agradecido para poder jugar los diferentes modos de juego algo que debemos recordar es que My Hero 1 Justice 2 lo podremos encontrar en todas las plataformas existentes contaremos con la misma cantidad de héroes que en la primera parte solo que aquí ya contaremos con los nuevos personajes de la última temporada del anime sumando así a más de 40 personajes elegibles contaremos con 25 escenarios enormes donde podremos interactuar en nuestro favor algo genial es que aparte de tener la opción de enfrentarte uno a uno podremos también pelear en equipo esto último es genial por la variación de combos que podrás hacer en dúo o en equipo y es aquí donde lo visual lucera estupendo a manera personal solo algunos personajes tendrán una ligera sensación de que no se parecen a los originales pero ya jugando el título pasa a un segundo término y no será tan importante los modos de juego que encontraremos son modo historia misión batalla libre red arcade y entrenamiento parece obvio pero recomendamos el modo entrenamiento para que veas los diferentes variaciones de ataque y defensa que hay lo que más luce son los especiales individuales en equipo y los tríos son muy lucidos algo que en mi opinión le hace falta al anime my hero one justice 2 lo recomendamos aquí en game over así que no dudes en adquirirlo y más cuando hay excelentes promociones en los diferentes bazares de tu consola preferida nos vemos en el video ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas!